A favor, 1.868 estudiantes, en contra, 952 y hasta 267 se levantó la huelga. De esta forma, bajo un intenso aguacero en el estadio Isidoro García, los estudiantes decidieron levantar la huelga del recinto mayagüezano sin condiciones. Una vez se aprobó terminar con el cese de operaciones, se decidió cerrar la asamblea estudiantil. Para la presidenta del Consejo de Estudiantes del Recinto, la decisión de no atender otros asuntos como la ratificación de los acuerdos presentados por el Comité Nacional Negociador le resta fuerza a esos reclamos. Definitivamente que no se hayan ratificado en una asamblea afecta bastante porque no tiene ningún peso legítimo de parte de mayagüez en cuestión de una asamblea estudiantil. Pero sí, los estudiantes que favorecieron la huelga en una pasada asamblea están claros de que esos acuerdos eran imprescindibles para futuras acciones que tome la administración con nosotros. Durante la asamblea se explicó las propuestas anunciadas hoy por el grupo Protestamos y que se espera lleguen a la mesa de la Junta Fiscal a fin de evitar los recortes como se contemplan hasta el momento. El énfasis ha estado en que la Universidad de Puerto Rico ayuda a la economía de Puerto Rico, o sea, en verdad provee lo que más necesitamos porque lo que necesitamos no es austeridad, es crecimiento, es progreso. Las clases en Mayagüez comenzarán este jueves y para alivio de los estudiantes el semestre se puede salvar. Si empezamos clases desde el jueves entiendo yo que tenemos ya un verano, la graduación se va a llevar a cabo a mediados de julio y entonces podremos terminar antes de comenzar el primer semestre. José Alberto Orizarri, Noticias 24-7.